En el principio. Hijo de puta, sí, le dice, ok, compran la licor, puta, a los tres años de tener la licor, ellos iban para arriba, ¿verdad? Viene ella y chateando en la internet que encontró a un hueputa que conocía los tragos por medio, conocía la marca del trago y el año del trago, por medio del olor en el vaso. Huelí el vaso, sí, y te decía, ¿qué año eres de clase de trago? Contratémoslo, mi amor, yo no creo que ese cabrón, contratémoslo, le pagamos por hora, está bien, le digo, paguémosle. Le llaman por teléfono, le vamos a pagar tanto por hora, si viene, mi mujer quiere saber, le digo, si es cierto que voy a eliminar los tragos por medio del olor y el año, claro que sí, le digo, acepta la oferta, le vamos a pagar tanto, claro que sí, ahí voy. Ya le digo, ya le tenía listo el primer trago, ok, dígame, caballero, de qué clase el trago es este, y lo vuelve, y el año, mire, le digo, este es un coñac de 1822, qué puta, caballo, dígame qué trago es este, es un JB de 1513, qué puta, dígame qué trago es este, mire, este es un tequila, 1623, qué hijo de puta, mire, le digo, para no cansarlo, que no me pueden dar unos 10 minutos de break, le digo el hijo de puta, claro que sí, tiene derecho, lo mandan al break, y le dijo a la mujer, cuando se vuelve, le digo el break, dame el vasito, donde te está adivinando los tragos este hijo de puta, le digo, llegó al baño y le echó un poco miado, le echó un poco miado, ahí encima le echas el trago, a ver si te adivina de qué año es este trago y qué clase es, le digo, oh, sí, le dijo el hijo de puta, se vuelve, el señor le dijo en el vaso, y cuando el tipo vino, le echas el trago, adivinen el caballero de qué clase es este trago y qué año, se pierde el hijo de puta, mire, le dijo, mire, le dijo, mire caballero, le dijo, para serle sincero, el año del trago no lo sé, le dijo, la clase del trago tampoco la sé, le dijo, pero lo que sí le puedo decirle, le dijo, que este culito ya me lo pise, le dijo.